Estamos ya en un nuevo espacio de entrevista y pues a esta hora es un gusto saludar al analista político Andrés Martínez. Él nos acompaña el día de hoy, tenemos un tema muy interesante. Ya el presidente Moreno anunció la terna para lo que será el Consejo Transitorio. ¿No? Comentemos un poquito cuál sería el análisis que podríamos darle a la ciudadanía. Andrés, bienvenido al informativo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, realmente dentro del cumplimiento de lo solicitado y sobre todo lo que el pueblo ecuatoriano votó el 4 de febrero, el presidente de la República ha tenido que enviar la terna de siete nombres para la conformación del Consejo de Participación Transitorio. Es importante tal vez hacer una aclaración a los amigos y amigas que nos ven a través de Unción Televisión que hay que distinguir. Una cosa es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, es decir, que estará hasta marzo próximo, aproximadamente en el año 2019. Y otra cosa totalmente distinta es lo que la Asamblea Nacional estará conociendo en las próximas semanas, que es la reforma de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para saber cómo va a ser la elección. En el primer caso en el que estamos viviendo en este momento es precisamente la terna enviada por el presidente de la República con siete nombres de personas que, a criterio del presidente de la República, son relevantes a nivel social, político y obviamente académico y de organizaciones sociales. Creo que un tema que es interesante recordar a la ciudadanía, sobre todo de opinión personal, creo que se ve claramente dos situaciones totalmente marcadas. La primera es que se repiten nombres que estuvieron ya en el, no en el Consejo, sino en la estructura de participación ciudadana que creó, y sobre todo Control Social y lucha contra la corrupción que creó el presidente Moreno a pocos días de instalarse en el cargo. Me refiero entre ellos al doctor Zavala, me refiero al doctor Dávalos. Y por otro lado, se ve claramente cómo se hace un reconocimiento tácito a la labor de la autodenominada Comisión de Lucha contra la Corrupción, ente ciudadano, obviamente que ha venido realizando denuncias. Esto ya fue bastante criticado, Andrés. Ayer ya habían opiniones divididas en cuanto a lo que fue el pronunciamiento del presidente Moreno en la designación de la terna. Gente que decía, ya está otra vez poniendo a sus amigos, gente que estaba diciendo, ya se ha caído en lo mismo que hizo el gobierno anterior. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cambio? Entonces, ¿qué podemos decir ante esto? Porque estas opiniones ya las vimos en redes, ya las escuchamos también en diferentes medios. La crítica no se hizo esperar. Por supuesto, yo creo que todos queremos sentirnos incluidos, obviamente, en los nombres, porque se supone que es un ente que engloba la participación de los ciudadanos. No obstante, más allá de cualquier posición ideológica, creo que los 21 nombres que propone Moreno, salvo alguna excepción, la mayor parte tienen currículums intachables, insisto, más allá de cualquier ideología. Y creo que estoy seguro que harán una labor bastante interesante. Hay que destacar, además, que muchos de ellos tienen una formación desde el punto de vista jurídico, lo cual esperaríamos que esto aporte, sobre todo porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio tiene un gran reto. No solamente es realizar este proceso de auditoría de las autoridades que fueron nombradas durante el Consejo de Participación anterior, sino, sobre todo, también tiene en sus manos realizar los procesos de elección. Y, además, en este momento que se supone que tiene que hacer una auditoría, esperamos todos los ciudadanos y estaremos vigilantes que esa auditoría se haga no simplemente por afinidad o por un simple rechazo. Se tiene que hacer, obviamente, una auditoría desde el punto de vista respetando el Estado de Derecho, respetando el debido proceso y, obviamente, que sea de una manera totalmente objetiva. Bueno, siempre va a haber este tema de opiniones divididas. Gente que, por cualquier proceso que se haga, va a estar a favor y gente que también va a estar en contra. Y sí que también queda el tema de ponerse de acuerdo, de estar en un punto de equilibrio. Otra cosa que también se estaba ya mencionando y de la que ya se estaba hablando es en la forma en la que se designarán estos cargos tan importantes. Nos decían, por concurso de méritos y oposición, sería de la misma forma en la que se vino manejando con el gobierno anterior. Por elección popular es también un proceso que no es algo que se lo hace quizá de la noche a la mañana, no es algo fácil, es algo que también le cuesta dinero al Estado. Comentemos un poquito ya de lo que pasará más adelante. Lo que pasará más adelante, una vez terminado, obviamente, este proceso y una vez concluidos los cargos de este nuevo Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en el año 2019, todas y todos acudiremos nuevamente a las urnas en las elecciones seccionales y ahí, durante ese tiempo, nosotros también tendremos la oportunidad de escoger a los nuevos siete miembros de este nuevo Consejo que se quedará, obviamente, durante estos próximos cinco años. Al respecto, efectivamente, existe una crítica porque la pregunta número tres de la consulta popular decía claramente que las personas que sean electas en su momento para el Consejo de Participación Ciudadana se harán a través de votación popular. ¿Cuál es el cambio? La propuesta de ley enviada por el presidente de la República dice que existirá un filtro previo. ¿Cuál es el filtro previo? Por parte del Consejo Nacional Electoral. Es decir, las personas interesadas en postularse para nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esto es en los próximos meses, no confundamos lo que está sucediendo ahora, deberán pasar, en teoría, por un primer filtro del Consejo Nacional Electoral. ¿Con qué propósito? Con el propósito de saber que quedan menos y eso es poner, obviamente, lógicamente, dentro de las papeletas. No es fácil, tampoco, es muy fácil criticar y decir no, lo lógico sería que cualquier persona que quiera se pueda presentar. Tendríamos ocho mil o nueve mil personas en una papeleta. Lo que se está queriendo hacer es una situación similar a la votación de los jueces constitucionales que se hace en la República de Bolivia. En Bolivia, los jueces constitucionales se eligen a través de votación popular. En ese caso, la limitación no lo hace el Consejo Nacional Electoral, sino lo hace directamente el Congreso Nacional. Solamente un dato informativo. En las elecciones pasadas en Bolivia para las elecciones de jueces constitucionales, hubo el 70% de votos nulos. Eso quiere decir que la ciudadanía en su momento rechazó. Con lo cual, a nivel comparado, valdría la pena que nuestros legisladores vean esa situación a nivel comparado y de la región y de pronto veamos una forma más inclusiva de escoger a estos nuevos candidatos. Sería importante, ¿no? Porque esto sí llama bastante la atención. Andrés, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Queremos agradecer muchísimo su presencia. Esperamos en una próxima ocasión para seguir conversando de estos temas de interés. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la pausa comercial. Enseguida volvemos ya con la parte final de nuestro informativo.